Grupo Cero Televisión ¡Eso, eso! Hola Qué bien se oye Vamos a ir comenzando la presentación del libro de Laura López Sueños de papel Es su primer libro Su segunda presentación, porque lo presentó en Málaga, ¿no? Pero bueno, esta es la prueba de fuego Más maravillosa Va a presentar el libro Norma Menaza Entonces Vamos a ir empezando ¿Te parece? Que vamos a ir empezando ¿Te parece bien? ¿A mí? Que vamos a ir empezando Oh, director, sí ¿Dónde está el problema? Pues no sé Lo que puedas Tengo que ver Lo que pueda A cada uno lo que pueda Norma Menaza Patrimonio Buenas tardes No, pero eso es lo mismo Saluda, buenas tardes Bueno, Laura López García Aquí la autora El libro Sueños de papel Que se siente ahí al lado Así le vemos la cara que pone Mientras va diciendo Editorial Grupo Cero Editorial Grupo Cero La presentación de un libro Es solo una apertura A nuevos puntos de partida Se trata de hacer presente Algo parecido a un descubrimiento Presentar un primer libro de poesía Bueno, la presentación de un libro de poesía Es solo una apertura A nuevos puntos de partida Se trata de hacer presente Algo parecido a un descubrimiento Presentar un primer libro de poesía Me pone en el lugar de la alumbradora Porque se abre un nuevo porvenir Esta vez en la voz de su autora Laura López García Quien intenta recorrer nuevos caminos Y tomarse la libertad de ir a explorar dominios Que a veces son de los más oscuros Sumados al intento de buscar en su devenir El verso Que introduzca al lector en otra realidad Sueño de papel Es su título Y la autora asume de ahora en más La responsabilidad de poner a circular El alma de los hombres Demasiado, ¿no? Bueno, de los hombres y de las sombras, ¿no? Decir que ningún verso es totalmente libre Es evocar un sutil deslizamiento De lo que está encadenado de una manera particular Que se convertirá en otra cosa Porque el vuelo deja un sonido residual Que permanece en el oído Y cuyos ecos tienen distintas repercusiones El poeta deja escuchar sus ritmos Que señalan la existencia De unas formas inventadas Que hacen que lo ligero y fluido Así como lo sólido de las imágenes Se transforman en una materia perdurable Que mantiene vivo a todo aquel que lee Pero es bordeando la propia existencia Donde se lleva a cabo ese encuentro diferente Que nos acerca a otra realidad Una realidad que implica también Tener los pies sobre la tierra Para poder construir una obra Que siempre será fuera del tiempo Y fuera del lugar Porque estará ubicada en el tiempo de la creación En su lectura encontré una puntuación Que a veces cae con precisión En un juego de sentidos Y otras veces no cae Y el punto vuela en una poesía ligera Nutrida de imágenes y situaciones Que a veces transforman el dolor de las pérdidas En formas displicentes Al tiempo que las mismas Evocan una sujeción a formas Que dejaron atrás El matiz penoso de los desencuentros Y es así como la vemos discurrir En su primer apartado Tras el silencio Fueron las palabras Y sin saber por qué enuncia Hoy me dejé las manos olvidadas En un rincón Y se interroga Pidiéndole a un tú Que le diga ¿Quién se desprende de un modo sólido Y lanza su mirada al otro lado? Una vuelta a sus raíces La ponen en contacto con su tierra Y el verso dice Un sonido arranca de mi garganta Un paisaje de mi tierra Luces y sombras Que hicieron de mi silueta Un barco con destino Suaves sentencias se dejan entrever Y enuncian a modo de pregunta ¿Es el relámpago un ardí del trueno? O cuando se confiesa en un poema diciendo No sé escribir Pero hay voces que me dictan palabras necesarias Pero también Solo te escribo Dentro de una botella Un espacio donde el vacío De nuestros silencios No dañe la anatomía De eso que llaman libertad El amor No podía estar ausente Pero también con la modalidad Investigadora de una pregunta ¿Qué pasa cuando no gobierna el amor? ¿Y quién es el carcelero de quién? ¿El que cierra con su llave? ¿O el que ofrece su cerradura sin saber dirigir sus pasos? Pero presagia Empuja de tu celda el ritual de paso Contempla la hendidura Y sorprende tu vida con un canto Mi alegría está en los versos venideros Y así recorremos los tres apartados de su poemario Don denuncia en el tercero Que todo final es un comienzo Y creo que este comienzo Son las respuestas Que su escritura espera ver desplegadas en el futuro En la continuidad de su obra Como la autora lo dice en el cierre del libro Donde alude a un futuro alentador diciendo Todo se ha ido Menos lo que vendrá Muy bien Y bienvenida Al mundo de la poesía A la espera de que el tiempo y la permanencia Acompañen tus próximos sueños de papel A la poesía ya la poesó Ya la poesó Una con A y otra con O Bueno, los dejo en compañía de la autora Que nos leerá algunos de sus poemas Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Norma por estas palabras Que en el momento en que casi me brota la alegría Casi me brota un poema Tirale un boli Y te imaginaba que estaba dentro de tu poesía No, no me lo imaginaba Y es impactante ver el recorrido que uno hace Cuando se detiene Igual que las páginas necesitan sus puntos Los versos Las estrofas Uno se da cuenta cuando está aquí Del camino que ha hecho Y de la importancia de lo grupal De estar en una escuela Y yo quería agradecer Al doctor Puedo contarte una anécdota Que me he hecho con el Con el poeta Raúl González Gran poeta Gran poeta Él iba a visitar al otro poeta Que era portogalo Era muy amigo Y portogalo era el padre de Ananí Y yo era amigo de Ananí Así por lo tanto Yo estaba en la casa Un día que estaba Estuñón Yo tenía un cuadernito De 100 páginas Todo lleno de frases De palabras De versos Que yo creía Y se lo mostré A Raúl González Estuñón Lo leyó De la primera página Hasta la última Yo temblaba A un metro de distancia De él Cuando terminó Me dijo ¿Usted para quién escribe? Y yo que era un fanfarón Le dije Para el pueblo Me dice Bueno Aprenda a puntuar O el pueblo No entiende nada La puntuación Que es importante Bueno En el cuaderno Ese lo tiré Y a la semana Escribí Un salto en la cama Engripado Yo pecador Había aprendido Perdón Al contrario Que para mí Es un honor Es un placer Que pueda Proceder venir En la presentación Que yo no soy tan grande Como Raúl González Estuñón Pero Soy bastante grande Así que usted Ha dado cuenta Bueno Eso quería Quería indicar también La importancia De Bueno De los talleres De escritura De Grupo Cero De cómo se ha ido forjando A través de este tiempo Pues Bueno Ese poeta Que hay Poeta y poeta Que hay en cada uno ¿No? Y que Bueno Que de alguna manera La escritura Me ha tomado Y bueno Me he permitido Apartarme de mí En algunas ocasiones Y cada vez Lo voy haciendo más ¿No? Y separarme de eso Y estar en esa función Para que bueno Para que también La escritura sirva Para tener una apertura A otras realidades Y bueno Y a ver A seguir un camino ¿No? Que espero que sea Esto un casamiento Si quiero Bueno Voy a pasar a leer Algunos poemas Hoy Hoy me dejé Las manos olvidadas En un rincón La voz dormida Sobre ausentes palabras Duele la garganta Por los gritos Que no pude Sobre aquellos surcos De tierra Con gusto jornalero Amable Un sueño Hizo el resto Me abrió un ojo Bajo el sol Construyó la nada Quiero para caminar Esas manos Y esa voz ¿No ves que las piedras Y el eco me llaman? Quita de mi sombra Mi niño Este mar Que me engaña Al comienzo Eran llamas Hoy eres tú Soy yo Un diente de naca Bajo el resplandor Es bello verlo Crae caer Y aunque lo levantara En un espejismo De carne Seguirá en estas calles En estas madrugadas Ah El dolor Alcanza el borde Partido en dos En tu casa El mundo Ya no es un lugar Transitable No encontré el tren Hacia otras vidas Mi billete de ida Lo cambié por la siesta De los ojos de nadie Qué viveza saltar En el libre latido Del estruendo De la sangre Pero hoy Quiero subirme Al caballo De los vientos Soltar estas riendas Que aprisionan Mis palabras Si atravieso Las nubes No han de ser Por altas Más amargas Es el cielo De mi boca El que sumido Me atrapa Aquí saludan Carlos Arturo Shang Hola amiga Soy Goyo De Argentina Tandil Bravo Dice todo Finales Un comienzo Me gustó Robles Viví Otra cosa Cuando El verso es más sensitivo No hay que bajar la voz Hay que entonar Es la entonación La que hace el verso Más sensitivo O alegre O dichoso Si uno baja la voz Usted tiene muy linda voz Tiene que Dejar salir la voz Usted quiere dejar salir Los poemas Pero primero saque la voz Que la tiene ahí Al borde De su lengua Perdón Gracias No, para Irónico desafío Tiene un epígrafe De Octavio Paz Decir lo que dice el río Larga palabra Semejante a labios Larga palabra Que no acaba nunca Nace el agua De frotar Dos palabras húmedas Por las lágrimas De los que algún día Treparon por el insulto Para embravecer Un océano de justicia Sumida en la derrota Es el pelícano El pico De aquel jornalero Que clavando Su propia tumba Y labrando un poema Con esos dedos De tierra y sal Oh saco gular Almacena escamas Para vestir las pieles Con una armadura De palabras Vencer Es un instante También un camino Que forja la cerradura Una explosión De partidas Donde un pececillo De plata Insecto De traza polínea Devora la cola De encuadernar Libros Deshaciendo En el movimiento Un árbol de hojas Con la sombra Del caballo de Troya Abriéndose a la luz Y no es un irónico desafío Es la realidad Del cíclope Aquel que por su ojo Desintegra esperanzas Y cuencos vacíos Hambre y sed De una página en blanco De unas palabras Que puedan construir Un cuerpo de gigantes Y un David Que alcance Con su onda Un magnífico sueño Estos poemas Que estoy leyendo Son de la primera parte Que se titula Tras el silencio Fueron palabras Os voy a leer Serán palabras Serán palabras Lleva un epígrafe De Vicente Alessandre Y dice así Un pájaro de papel En el pecho Dice que el tiempo De los besos No ha llegado Allá Donde la vida No golpea Te escribo Dentro de una botella Un espacio Donde el vacío De nuestros silencios No dañe la anatomía De eso Que llaman libertad Una opinión No es un banquete De decisiones Es una polonesa Incompleta De Chopin Que para abrir El paso De sus tropas Necesita liberar A sus contemporáneos De esa cárcel Del aturdido destino Del vals De las ensoñaciones Componer una pieza A George Pero sin el San Donde se desprendan Los cuerpos Etéreos Es una condena A un trágico final A un romanticismo A una histeria Donde el deseo Es deseo de nada Hay un estallido Del vidrio Ese cristal indemne De un verde botella Donde confundir El continente Con el contenido No es la mejor opción Es componer el espacio Donde una melodía Invade amante Y amado Girando en la posición De los astros Hora uno Hora el otro Incluyendo En el universo De la medida A los otros Y serán papel Serán pájaros Serán palabras Lola Ataner Dice Laura Gran poeta Y psicoanalista Te deseo Todo lo mejor En ese camino De versos Donde las palabras Las haces bellas ¿De qué país? ¿De qué país? ¿De qué país? Es de Málaga Muchas gracias Cuando no gobierna El amor Cuando no gobierna El amor El amor El amor Y es malo Lleva un epígrafe De Alma Fuerte Que dice Ten el tesón Del clavo enmohecido Que ya viejo Y ruin Vuelve a ser clavo No la cobarde Intrepidez del pavo Que amaina Su plumaje Al primer ruido ¿Entendiste? Algo Algo entendí Hay un nudo En mi garganta Por el que trepa Un ejército De insectos Una trenza De estaño Hecha a golpe De injusticia Tejida en la frialdad De ese padre Que puebla el mundo Nuestro mundo Una ley Que forja A los cobardes A los vacíos De corazón Donde los sollozos Son el sustento De su enorme máquina De matar Sí De matar De matar esperanzas Historias llenas De porvenir Donde el pan Se gana con trabajo Donde no se juega Con lo que es de uno Donde no se pone La otra mejilla Y hay una generosidad Que vence A esa Riqueza Oh Pobres de todo De negro Y hondo vestido Os alimentáis De estómagos huecos Del final Del grito De la hendidura Del tuerto Miro y lloro Porque se ha roto El espejo En el cual Se asomaban Los nombres De los hombres Y mujeres Que un día Como este Construyeron un mundo Con sus palabras No dejadlas ceder Al final Serán los hechos Rendidos Desesperados Aplastados En la rueda De sus enormes Barrigas de opulencia Veo siestas Y caravanas de oro No escuchéis El afecto Puede nublar El sentido De la justicia Oh Insolencia No te dejes vencer Ni aun vencida Como alma fuerte ¿Dónde están Marx Hegel Gastón Bachelard Freud Goethe Luchemos Hermanos Aún no sabes De los subterfugios Del poderoso Alimañas Que juegan Con el espíritu Del pobre Que sabe que su casa Un plato de comida Un lugar de vacaciones Son derecho Y no remordimiento ¿Dónde está el amor? ¿Dónde la carne Que replegada Sube Por la espalda Hasta arrancarle A la sombra Del sometido? No puedo más ¿Quién es carcelero De quién? ¿El que cierra Con su llave O el que ofrece Su cerradura Sin saber Dirigir sus pasos? Venid Compañeros Unámonos Con la fuerza Del titán Generemos Ese padre implacable Que rinda La perversión Un revés Fuera de todo Tiempo De toda medida Quiero ser aquel Que es en lo que cree No más mentiras No más campesinos De paja Con quien hacerse Su espantapájaros Hagamos De nuestro final Poetas El camino Posible Para todos Hay un amor En ti Mujer Que es la segunda Parte del libro Sí Pero Yo soy Hay un gesto En mi cama Hay un qué Un hombre Un gesto ¿Qué gesta? Un sujeto ¿Qué dice? Un gesto Un gesto Un gesto En la cama Un gesto Un gesto Un masculino Un masculino Bueno, no lo sabemos No lo sabemos A ver, a ver A ver, a ver Lleva un epígrafe De Luis Ternuda Palabras que van al aire A donde sí un eco encuentran Repite lo que no sabe Acaso No es un instante La vida Un pasear altivo Por la nobleza De un suspiro Por la inmediatez De un encuentro Por lo sombrío De una mirada Que acusa Bajo su sombra Hacia una historia En petit comité No No declines En ese gesto De ese ser Tras el tocado Un macerar De afectos Cubre con la otra mano Un sueño De avispas Un nido del otismo Un repetir lo que no sabe Un rencor castigado En un vivir de espejos Sí Hay un gesto en mi cama Que empapa mi cuerpo Llevado preso Por un no pude Pero quiero Por un ardiz Hacia la luna Que conquiste En los sueños Una metamorfosis Desgraciada No es lo propiamente humano Amar a quien no es ¿Dónde está el amor Sin dar lo que no tengo? ¿Quién puede recibir De esta ciencia Que palpita Una semilla dorada Para transformarla en ser? ¿Cuándo perforar La frase Para poder solapar Otras Hacia un sendero De luz? Hay un gesto En mi cama Que no me deja dormir Que me impone Un tirano del bien Una suerte De estupidez Maldita Que se ríe Empecinada En la oscuridad Para invadir mi hoy Apago entonces Mi ayer Para que haya Un mañana Un amor me inaugura Soy De lo escrito Por el poeta Una viajera De las letras Una aurora Que versa Otra posibilidad Para el amor De la herencia El lienzo En blanco Rendido al movimiento Solicita Para abandonar Fantasmas Convierto miradas En fusiles De palabras Que lanzan Su metralla Cuidado Porque estos verbos Conquistan fronteras No está hecha La vida Para reposar En una silla amable En mi silla Hay llantos Gritos Y un mimbre Retorcido De bocas Que un día Que un día Solo pudieron ver El rostro De su madre En mi respaldo Hay un cuento De Vladimir Pro Diseccionado Abierto De par En par Donde sus personajes Agitan su manecilla A modo de reloj De Mark Twain Donde un buen caballo Era un buen caballo Hasta que se había Desbocado una vez Desboquémonos pues Rompamos las esferas Del tiempo Carguemos con las especias Para un mundo nuevo Donde una partitura Sea también Un motivo Para aprender Para entender Que somos ricos Si unimos Nuestras manos Que la pobreza Parte de la idiotez De la fragmentación De la tarea De aislarnos En nuestras burbujas Cadavéricas Siempre esféricas Dispuestas En un rincón Sin esquinas Para que nada Nos sostenga Por eso yo A la que un poeta Una vez Me dijo el oído Que la muerte vendrá Y tendrá tus ojos Alegro mis días Por esa buena noticia La vida me lleva Por delante Un día he de morir Y cada año Mi carne estalla En el diluvio De lo aprendido En el amor Que las palabras Construyes Cuando se hablan Entre sí Mi alegría Está en los verbos Venideros En ti mujer Reina un árbol De nombres propios Un camino transitable De palabras No de servidumbre Tranquila Mujer Mujer Estar viva Es de tanto vivir De tanta libertad peligrosa Donde un fruto No es solo un hijo Es una pasión inquebrantable Un hacedor De sueños posibles Todo deja de ser Lo que es Cuando abandonas Tu presencia Ante otras mujeres Que cayeron Al precipicio Del verbo Para tenderte Una mano Para darte alas A tus sílabas Y volar A una realidad Futura de campos Sin manos Atadas En la espalda La muerte querida Nos acompaña Pero no en un Necrófilo aliento Sino en un caballo Alado Que marca el ritmo De nuestra cantinela Una brutal poesía De sexos abiertos Creímos Que luchar Era llevar pantalones Cuántos colgamos En perchas Y otros tantos Nos pusimos Olvidándonos De vestirnos De palabras Ahora Podemos comprar Manzanas Con el dinero De nuestro trabajo Ofrecer pescado Carne Porque aunque Nos vendimos A un amor Que nadie pudo Hecho de silencios Insatisfaciones Y culpa Hacer el amor No será únicamente Lo que se nombra Sino una producción De deseos En libertad Donde hombre Y mujer Se dan Una posición En las conjugaciones De la palabra Palabra y palabra Palabra y palabra Y Militania Dice Enhorabuena Laura Muchas gracias Muy bien Laura Presta mi amor El destino De tu boca Vamos a dejar Publicar el segundo libro Si me pone esa boca Ven amor A la humedad De la palma De mis sueños Deja mi cuerpo vacío Atomía De un hecho Consumado Bébete mis palabras Amor En ese gesto Dulce y esquivo Y penetra El saco roto Cuando el sol Y era con más fuerza Los cristales Para unirnos de nuevo En labios otoñales Vete ahora amor Fina costra De dura piedra Que se entibia Y se contrae Pensando Que eso es el tiempo Ah dialéctica del imán Tiemblo de asustada delicia Habrá quien estará En mis oídos Antes que en tus ojos Calla amor Me basta cerrar los ojos Para deshacerlo todo Y elegir tu boca dibujada En otra cara No te resulta extraño amor Perder la inocencia Como de golpe Teniendo a dos Dentro de unas pupilas Sin tan siquiera Entrar en otra vida Préstame amor El destino de tu boca Dejemos atrás La dialéctica hegeliana Transformemos las cadenas Fraguadas en la moneda Amor y odio Que lanzada en el aire Caiga de canto Donde la cobardía Llega hasta el ridículo Y turbulentamente caiga Rendida En las mitades de las nalgas Te presto amor El destino de mis fragancias Te oyera mordar enloquecido Las tibias amopolas Arrancando un segundo rostro De tu lecho Penetrando en los secretos De mi talle Entregado Y gritando con aquel gusto a piel Que solo yo Soy tuya Os voy a leer De la última parte De todo final Es un comienzo Alguna vez Me iré Como quien se va Desnudo En barro Y por la orilla Pasé a mi destino Suntuoso Febril Sin aire Sin estómago Todo hacia afuera Soñando con estar vivo Por dar brillo A mis ropas Ahorcadas Y puestas a secar Todos están amontonados Aquí En el pulmón Del desierto Cavado Con mi sorda mirada La tendera El director Del hospital El vagabundo Que hace surcos En el pavimento Los hombres Que con su grito Callado Rasgan mis oídos Se secaron Las lágrimas Que traía Con sabor A pescado Y el perfume A cal Comenzó A rodear Mi cintura En un golpe De los astros Mi destino Tropezó con mi mirada Y robaron ojos Bocas Manos Un mar adentro Un mar afuera Me permití construir deseos Y mirar otras realidades Donde más allá de la imagen Los túneles se abrieran Los pórticos Saludaran a las estrellas Para arrancar un guiño Y las figuritas Anodinas de los muebles Caminaran lentas Espantosas Hasta quebrarse Y ahora estoy aquí Tratando de golpear Con la sombra De lo que fui Una luna Encarnada Y cómplice En el baile De máscaras Con el sol Para levantar mareas Sobre las montañas Dormidas Calladas Silenciosas Donde se abrirá Bajo sus faldas De viento El telón Que espera La escena Os voy a leer ahora La dureza del mundo Lleva un epígrafe De José Portogalo Que dice así Le arranqué Los tornillos A mi angustia Y amo y odio Amo con la conciencia limpia Como la de los niños Odio con la conciencia pura Como la de los pájaros Porque me arranqué Los sueños Como guantes La mesa servida La casa propia La mujer fiel Y ando en cueros Gritando Mi alegre animalidad En un hojaldre Yo volví una noche En la cama en Portobar No estaba en Portobar Estábamos el hijo de Portobar Y yo Con dos chicas Y había la cama de los padres Y la cama de él Entonces Algunos tenían que dormir En la cama de los padres Yo dormí en la cama de los padres Pero nunca se lo dijimos a Portobar Un secreto poético Perdón En un hojaldre de palabras Se juega la vida dentro Huyendo de la navaja Regida por una oración Y es el niño ingenuo Al que le ronda El estupor de la muerte El que vio morir a un hombre Y ahora es cáscara de hielo El que adentellada se engulle Un pedazo de ese cielo De ese azul de vida Y esa oscuridad de noche Niño Si te hablan del amor Amarás Si alguien te muestra la generosidad Podrás entregar Un trozo de papel Con la justicia impresa A un camarada A un pequeño gran hombre Que lucha Con los ojos húmedos Y el grito rizado Como una viruta Puesto con la elegancia De la pajarita Ante un gran acontecimiento La vida siembra con lujuria En las entrañas Que decía el doctor Cuando en su garganta Hablaba aquel hombre De carne podrida Ausente en el porvenir Pero transformado En aquella sombra De bocado En hueco hondo De paisajes En arbolados De brazos Pidiendo a través de ese niño En la identificación Del gesto Un futuro No de jarabe Sino de justicia E igualdad Compañeros de viaje Un límite de papel y lápiz Llena la vida de muertos Y no quiero ser un abrazo de piedra Ni una amistad de mano quieta Que busca presa Ni una soledad de reloj de arena Que detiene el tiempo en un costado Para que no crezca la hierba ¿No os parece un ruido triste El que hacen nuestras cadenas? Mi cuerpo se extiende interrogante En las orillas de un camino que empieza Asomados a la baranda El mundo saluda Pero no se espera Vuestra pared blanca Ante mis ojos Se llena de sombras Es la revolución de mis pensamientos Abriendo mundos de estrellas No podéis plantar mis zapatos Junto a los vuestros Mi tierra Ya no es la vuestra Es un volcán de sueños Que acecha Ahora levantarse Ahora respirar Ahora divertirse Ahora amar Mis días Son otros Y mi boca Ya no es esa boca No me pidáis Que me arranque brazos y piernas Ellos me atan a la vida Son toda mi riqueza Soy cada vez en otros ojos En otras palabras En otros Una libertad Que tiende lazos Cada madrugada Y mis noches Ah, mis noches Una densa niebla Nos separa Si decidís caminar conmigo El vértice de mi piedra Os aguarda Pero no me disfracéis Viejos camaradas Una pasión que late Vibra y cabalga No puede contenerse En vuestra mirada Quiero bordear Los extremos De vuestro equilibrio No es esa Mi encrucijada Es ese amor único El que nos mata Un humano Hecho de cartón Piedra Que se deshace Cuando la lluvia De nuestras tristezas Se hace necesaria Yo os brindo la vida El mundo La palabra Una buena compañía Es un lugar Donde poder hablar Lleva un epígrafe De Miguel Oscar Menace Que dice Esta vez Palabras A volar El cielo queda cerca Una palabra En la sombra Anuda mi silueta A los vientos venideros Donde recorrer Con la mirada Las partículas De un otoño luminoso Me lleva A una primavera De versos Donde florecen Encuentros De pintura Poesía Ciencia Y llevan A la razón Fuera del umbral De mi poeta Un amigo Es quien tiende Una mano a la libertad Quien permite Que una palabra Sea un vuelo De pájaros Y un nido De frases Por pronunciar Donde la infancia Se ahoga Para dar paso A un oleaje De sueños De barcos Por construir Para navegar La incertidumbre Y la generosidad De las conversaciones ¿Cómo abrir Una carta Donde ya ese decir Está grabado En el ayer? Cojo mi maleta Y parto Con la renuncia En la mano Que aprieta Mi carne Vestida por el sudor De aquella dicha Sin pronunciar Mi poeta Es libre No hay cadenas Para detener Las palabras Ni goce Que pueda Con este algoritmo De letras En una calle De silencio Todo retrocede Hasta un punto Donde la voz Grita Y entonces Mi cuerpo Deja a ese cobarde Para aniquilar Esa simbiosis Maternal Esa incondicionalidad De fusión Nuclear Donde el estallido Parte en dos Cualquier verbo Armado Para el combate Una buena Compañía Es un lugar Donde poder hablar Y sostener Con nuestras manos A fuerza de poesía Un futuro Para todos ¿Alguien quiere leer algún poema? ¿Sí? Amar ¿Y quién no ama El mar Que con sus espumas Acaricia la roca Que con su vaivén Viste los cuerpos De puro llanto En suaves burbujas De salina felicidad ¿Quién tras su piel Encendida No soñó Con una ola Donde los abrazos Fueran las orillas Que permitieran los pasos Hacia ese mar? ¡Oh, mar! Que nos sumerge en eso Que de humano Llamamos casualidad Hay un viento Hay un viento Buques y pergaminos Con la mano Del horizonte Permíteme esconderme Entre tus pliegues Y alcanzar Tu pecho dormido Devora mis miedos Dulcemente Alma de fiera Hoy Es esa tarde En la que mi sangre Se detiene exhausta Contemplando La belleza De las palabras Llamadas Derramadas De tu boca Y que Temblorosas Recorren Mi cintura Mis senos El laberinto De mi carne Hola, Virginia Dijiste de tus pelos Y de mis pelos Apenas Alguien Quédale Un poema De amor Tú Que andas En el iris De los dictámenes Del viento Inundando De colores Cada rincón De mis madrugadas Arruliando Mi piel Dormida Con tus labios De seda Y abrochando Las amapolas Caídas En tu risa Vuelvete Amor A donde Mis ojos Arrancan Tu contorno Donde Quedo Lánguida Y exhausta Al pie De la montaña Donde Los sueños Trenzan Nuestras piernas Desnudas Atrapando Los granos Del reloj De arena Tú Que haces De mi pelo Una guirnalda Salpicada De besos Un colibrí De amor Enredado Y curioso Aparta Mis buques Y pergaminos Con la mano Del horizonte Permíteme Esconderme Entre tus Piegues Y alcanzar Tu pecho Dormido Devora Mis miedos Dulcemente Alma De fiera Hoy En esa tarde En la que Mi sangre Se detiene Exhausta Contemplando La belleza De las palabras Derramadas De tu boca Y que Temblorosas Recorren Mi cintura Mis senos El laberinto De mi carne Afuera Llueve Mas aquí Late un fuego Que me abraza Lo sabes Amor Tu cuerpo Se entiende Tu cuerpo Se tiende Hasta mis llamas Y tus brazos Ay amor Ya no son brazos Son tigres Fugitivos Enredados En mi piel Pelo Y carne Marfil Y fiera Retorcidos Juguetones Bebiéndose Los pétados Del ocaso Amor Tu Mi amor Rosa Abierta Aroma En mi mano Aplausos ¿Alguien más quiere leer algo? Es que A mí me gusta estar rompada Vivir contra la muerte Vivir contra la muerte Vivir contra la muerte No arremetas contra la muerte Porque ella tenderá Porque ella tenderá sus labios sobre los tuyos Has de caminar Has de caminar Azul que inundir contra la muerte Azul que inunde tu mirada Pero a ese mar Has de colocarle unos remos Una balsa para arrancar la espuma ciega del canto hipnotizado de las sirenas Y así alcanzarás la tierra Y así alcanzarás la tierra soñada No partas el silencio en dos Trasgarás la cortina de los sueños encadenados Y el preludio de una noche de amor Donde un húmedo beso Donde un húmedo beso hace agua en las palabras Los días necesitan de sus noches para gozar de la madrugada Si en el camino no se despliegan tus alas No las arranques con los ojos de la desidia Has de avanzar aunque el ritmo de tus versos no alcance las estrellas Porque ya está escrito en el cielo que no es pecado cojear Sonríe bajo el horizonte La comisura de tus labios elevará la línea de tus días hasta alcanzarlo Rozar tu boca con un destino enamorado Conmoverá tu rostro hasta lanzar una lágrima al viento Y ahí será tu partida La ministra La ministra La ministra La ministra de Verdurillas En el porvenir una mano Una mano abierta también es el instante de la lluvia Un corazón arrancado del espacio de la conformidad Un asalto al tiempo de la duda Donde esto o aquello es solo el zumo de naranjas dulces sin sobresaltos Una mano abierta también es el momento de la bofetada De la laguna que precipita en catarata por el ímpetu del agua Y tú eres uña, eres dedos, eres mano cerrada Puños que, invertidos, pervierten el santo y seña de lo escrito Una mentira con puerta abierta no posible Pero una mentira también salva de una cadena De un eslabón frágil Que nada tiene que ver con el instante de la verdad Una molestia en forma de pingüino Que atiza con el alzacuellos en el olvido En el recuerdo En el porvenir Me oso presenta El último poema del libro Todo se ha ido menos lo que vendrá Tiene un epígrafe de Raúl González Tuñón Que dice La nostalgia es un cuarto donde habita el insomnio Un párpado que crea un mundo bajo la oscuridad Se encuentra con un arrecife en un estallido de sangre Coagulados los verbos Un pronombre no es nada No camina la libertad bajo un adjetivo común Es un rayo que no cesa Una daga rasgando el grito de los cobardes Una palma y su revés Una isla con perímetro ilimitado Donde un naufragio es un nuevo destino Un remar hacia alguna parte Un hacer el amor con la locura del viento Cuando abre paso a los salvajes ¿Qué haremos con los refugiados del recuerdo? Dime tú, amigo de nostalgias Cuerpo deshabitado Rapaz sin noche Aguja sin ojo Para enhebrar las costuras del ayer Y caer en el respeto solemne de los muertos Cavar un sentido en el margen del libro Donde caían las letras en tropel Lanzar a la lluvia de los ojos eternos Tildes de espanto y nubes Hará un efecto de charco y vida Donde el futuro es desde la frase posterior Pilar quiere leer El primero El último y el primero Quierre anteponerse Anteponerse Quierre Le robaste el lugar ¿Eh? Le robaste el lugar Ya ¿Qué voy a hacer, menaza? El primero Pasé la vida Ejercicios para los cinco dedos Que lleva un epígrafe de Miguelos Carmenas La locura desde que llegó Permanece en el mismo rincón de la pequeña balsa Sin remar Recordando todo el tiempo su pasado La vida Cuando golpea Golpea entre los ojos Te puertas para adentro Hacia afuera ya están las pupilas Guardianas de la lágrima Que fatiga los sueños Ahora no sé cómo mirar al mundo Vivo por el cordón que me pende del zapato Y lavo mi cara de huellas imborrables Cuando sé Me voy de mí Y bajo por etapas Desde mis anzuelos Que vertidos en mi boca Atraviesan lo que sucede Entre los verbos Un peine muerde con sus dientes El miedo Para enflaquecerlo Y hacerlo pasar Por los barrotes En la urgencia de la fuga Donde un carcelero Se libera de su preso Cinco oscuridades están en mí Se desvinculan Cuando me arrimo a una sombra Y cobijo un recuerdo mudo Mi boca dice no Y se muestra el reverso Un tropiezo de espumas Desnudan al agua transparente Y un estallido de dientes Muestran mi escondite Un refugio Desde donde parte la suma Y si con tal de no saber nada de eso Fuese capaz de instalarme en la locura Vienen mis cinco dedos a urdir Un plan perfecto Un ejercicio de bruja De insondable inocencia Una libertad Labrada en la palabra Paqui Robles dijo Que poemas tan buenos Paqui Robles Paqui te lo dedicamos Va para allá Vivian Pereira dijo Buenas tardes Y Lola Atanet Elena Trujillo no está Salude Aquí mi goce Aquí mi goce En un refugio de mi sombra Se construyó aquel cajón Donde subir Donde subir peltaños No es sino con el goce De una mujer Una marisma Mezcla de dulce y salado Un alambique Donde las palabras baten Soldados de tierra Los caprichos De un destino común Un rostro difuminado de lluvia Mezcla de la identidad Tocada por un verso Donde lo lejano Se vuelve bruma Una densidad en la mañana Incorruptible por la tarde Por los sueños De un gigante en mi falda Es mi goce Una turbina Para mover barcos Un penetrar en la tierra Un comercio de ojos Un vaivén de páginas Que tiemblan Bajo la cubierta De sed Cada día Mujer La última Elena Y por los pelos Y por los pelos Bueno Después de Elena Damos paso A la firma De los ejemplares Que después de Elena Se acabó la lectura Sangüichito Vinito Lúdico festivo Y todo lo demás Pero ya está bien Mira la ingenua de Laura Dice ¿Alguien quiere leer? Es que aquí se dice esa pregunta Y sé que iba a tener éxito Capullita es mío andaluza Venga Termina Elena Elena Un excelente libro ¿Cómo, cómo? Que es un excelente libro Es un éxito Es un éxito Un excelente primer libro La verdad Sí, sí Muy bien Si vamos a dejar publicar ese uno Ya esto lo dije tres veces Le estamos pidiendo Ya está ahí Ahí ya Oteriales Huyeron los asesinos Tiene un epígrafe De Vicente Huidobro Es para llorar Que apuntamos los fusiles Sobre el día Y sobre nuestra memoria de carne Sentí en el hombro Un fardo de silencio Un mundo que huía Por una grieta Un golpe de lluvia Donde el moho Frotaba las manos En su superficie Bajó un intento Aroma a procreación Después Un ardid de cenizas Avivó mi fuego Creció desde mi otra mitad Desde el canto del inconsciente Donde Freud Hundió su figura Para ser dos Y no uno Tres Cuatro Cinco Así Hasta infinitos sexos En la plenitud De una escritura Un mar de ambiciosos Relato Una cúspide de sal Y de estrellas Me mostraron Que una imagen Impactada en la pupila Recorre un silencio Hasta que la poesía Hace de un perfil Un vivaz recorrido Ausente Ya del recuerdo Hay un asensino En mi mirada Uno que cava su tumba Sin palabras Aquel Que duerme Bajo la sombra De la codicia De la envidia De un viejo mundo Agujereado Por el tedio Por el aburrimiento Que cae Como lluvia Para alimentar su mom Un aire de versos Llena mi vida Aplausos Tiene usted Bolí Quería agradecer A todos Vuestra presencia Siéntate por aquí Quería agradecer A todos Vuestra presencia Y bueno Y decir que Estoy emocionada La verdad Que ha sido un impacto Para mí Este primer libro Y bueno Como su nombre indica Es un sueño de papel Porque Ni el sueño Me hubiera imaginado Hace muchos años Que bueno Que la escritura Me iba a atravesar así Aceptamos preguntas Diez euros por pregunta Primera pregunta ¿De quién es este libro? Mío ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Ah ¿Cuándo empezó? Bueno Empecé En el taller de escritura Grupo Cero Empecé en el 2009 Y a mí No me gustaba nada La poesía Pero nada Y fíjate El gusto se hace así Se nota Se nota Se nota Está bien No, no, no Está bien lo que dice Yo era muy racionalista Porque se ve En lo que escribe Que ha leído Y que ha leído La poeta Es muy importante Que lo lees Y te hacen escribir Además Yo quería racionalizarlo todo Porque cuando no sabía de poesía Cuando no estaba en el taller Yo quería como entenderlo Entonces era como Que me chocaba en la cabeza Y claro Luego ya te dejas llevar El psicoanálisis Y la poesía Y ya Conmigo a la señorita Que están famelicos Famelicos Gracias Qué genial esto Del masculino Femenino Hoy estuve No, yo Esto que es Toma Hoy estaba medio dormido Hasta la tardecita De Puecomán Y meta jugar Con el asunto ese De las palabras Qué risa le da Femenino Sí, lo de la poeta ¿Cuándo? Mola mucho La esposa y el pozo Viste Dice uno Hasta ahora me gustaban Los domingos Pero ahora por esto Me van a gustar Las domingas ¿Quién? Estás delante de la cama Ah Perdón Ponte ahí Ponte delante Muy peligroso ¿Cómo? Ah, sí Quería decir también No, porque a veces lo pongo en Como Como anuncio El método Grupo cero ¿No? Le digo Porque Claro, es Escuchar a tus maestros Lo que te indican Leer mucho Y bueno Dejarse llevar por Sí El problema del grupo cero Es que los maestros Son muchos Además te obligan a escribir Sobre todos los libros Que les yo amenazan Te obligan a escribir Me siento obligada A escribir Ahora también Empezaste el diván de Laura ¿No? Sí Empezaste el diván Prosa Es que aquí te vas abriendo Y es que te sorprendes El trabajo Yo a veces me revero Con tormento Y no escribo Yo, ¿eh? Grandes escritores Que escribieron mucho Sartre, por ejemplo Tenía horario Todos los días De 4 a 8 Todos los días De 16 a 20 Todos los días Pasaron lo que pasaron Sela también ¿Cómo? Sela También Sela Todas las mañanas Sela Camilo Muy interesante Escribía en la única Sela es el que tiene En la casa grande ¿No? Escribía En la única casa Del gran Chancelón que tenía Que no daba el sol Para escribir Con luz eléctrica Qué genial ¿Cómo? Que tienen su ritual Con la escritura Digo Sí, no sé Pero viste La oscuridad Sí, la noche La oscuridad Buena consejera Para la escritura Faulner escribía En el granero No quería escribir En la casa Para que no leyeran Entonces iba a el granero Y escribía en el granero ¿No? Faulner Faulner Que era poeta ¿No? Y se encontró un día Con Hemingway Yo en dos pasos Henry Miller Y le empezaron a hacer bromas Le dijeron Pero Sos tonto vos Nosotros trabajamos Para el cine negro ¿Estamos? ¿No? Y después Faulner Después Salomión Fue el mejor El que más películas Le compraron Se fue al granero Y dijo Así que la poesía No, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Prosa? Bueno, aquí tienen prosa Me encantaba Faulner Me encantaba, ¿no? Inventa la ciudad Es donde ocurren Los acontecimientos, ¿no? Inventa la ciudad Y le pone río Árboles Calles Nombre de Calles Nombre de Calles Y repite En el próximo libro Total, total No, no Se sabe en qué pueblo Está ocurriendo la escena Tiene dos o tres pueblitos Forjados A mí me encantaba Faulner Además tiene paréntesis Que muestran el funcionamiento De lo inconsciente Ningún escritor como Faulner Tiene paréntesis tan largos A veces veinte páginas Que eso está ocurriendo Pero no está ocurriendo Que es psíquico Lo que está en mis paréntesis No Bueno, yo entendí Masapruel Cuando leía Faulner La verdad Porque produce El inconsciente El tipo lo produce Ahí en la obra Los personajes Todos tienen inconsciente ¿No? Perdón Acá la escritora Hace un impacto diferente Porque A veces también Me hizo un impacto A mí ¿No? A veces hay machado El impacto De la poesía narrativa Que podías narrar En la poesía Que no era cosa Del cuento o la novela Que la poesía narraba No quiero verte Nunca más ¿No? Que era poesía Matándote un gran narrador Igual que parece Que cuentan Este muchacho Que atraviesa la calle Para escapar de casa Mas este hombre Que atraviesa la estrada Ya no es un muchacho Y no escapa de casa ¿Ves que es una narración? Bueno Bukowski también Bukowski como narra Es una ¿No? Como Describe la situación Y describe Escribe ¿No? Aunque sea un guapito No sé si ¿No? Que los espigras Que le puso Si creció son lindos Se explica Por qué escribió Lindo José Marto Valo Le falta Mayakowski Escenín Es decir Los poetas Rusos Sobresalientes ¿No? Escenín Es un poema Un poeta Muy sobresaliente Tiene un poema Que es muy famoso En castellano Que es un poema Guapo En Argentina También ¿No? Como describe un guapo ¿No? A mí me impactó También mucho Portugal Porque tiene una poesía Muy social Y es Lo conocí En algún taller También narra Portugal Es el que estuvo Con Mao Zedong Nos contaba Dino que no lo podía creer Fue otro comunista Después de verlo Con Mao Zedong Mao Zedong Tenía un pequeño telar Que cuando hablaba Se tejían los pulóres Las Las camisas ¿No? La verdad Después un día Portador le decían Todos los días Un pote de arroz Nunca podemos comer Dos potes Mao Zedong Le digo Si yo y usted Comemos dos potes Hay dos chinos Que se quedan Sin comer Vino flipando ¿Viste? Porque el Partido Comunista Europeo Al cual él pertenecía Porque estaba La gente Era un partido Comunista Con dinero Mirá de Neruda La Isla Negra Tenía Pero allá El tipo Le mostró La austeridad Que él Pudiendo ser El dueño De todo Ese país Era austero En lugar De hacerse la ropa Por los modistas Mejor del reino Se hacía la ropa A él En lugar De comer La china Comía Pote de arroz Como comía Otro mundo Muy interesante Y era un tipo Fuerte Porque A los 80 años Yo no sé Si después Escribió El libro En poesía Pero a los 80 años Todavía Nadaba Nadaba En el río Ese Chinchunchun Bueno Yo no nado Ni acá Ni en la piscina Municipal Pero él Nadaba Y han leído La poesía De Mao Si Si Muy Es muy suave Es 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 de la flor De Muy delicada En la poesía Muy delicada América ¿Han visto A mí No estoy de acuerdo Con Rusia Pero Putin Me resulta Encantador Mirá Mirá la palabra Que uso El otro día Para festejar El día de la mujer ¿Sabes lo que hizo? No A ver Que Dios te perdone No Que me perdone Cruz Que no es lo mismo No Con la policía Montada rusa Que son todas mujeres Él Cabalgando Con la policía Montada Así que te escondiéramos Ah, es graciosa La verdad Qué belleza Comparado con la resta de Trump Que es un inculto de mierda Bueno Galafe quería un cuerpo de Guardia también ¿No? ¿Cómo? Galafe quería un cuerpo de guardia personal ¿Se me dio? Sí Sí Bueno, Galafe también Las espías Una palabra De Garanti Sí Mataban espías Para asesinarles Y se enamoraron Todas las espías Que mandaron a matarlo Se hicieron morir Después de 15 espías Que mandaron De Estados Unidos De Inglaterra de Francia Para matarlo Se hicieron De la guardia personal Son simpáticos Son simpáticos Con la niña y troja Hay millones de historias Todas malas Todas feas Pero la relación entre ellos Era arreglado Cuando Lenín le dice a Trotsky ¿Cómo llegamos a Siberia? Dice Él le llegó a una revista Con una revista Después de ella Lenín escribió 6 libros Después de una conversación Con Trotsky Donde Lenín le dice Estamos haciendo La revolución Y yo le digo Si no lo escribís No estamos haciendo Y el tipo se fue a Suiza Yo estuve sentado En el banco Donde él Estudiaba Los libros de Hegel Aquí estudió Hegel Yo me senté en el banco Y nada No pasó nada En Suiza En Lugano está Con respecto a los extraterrestres El libro que voy a sacar De caras Ustedes se van a dar cuenta Los extraterrestres Tienen La cabeza alargada Así Por detrás No, no Como aplastada La par de alberta Bueno Hay muchas tribus Que Estuvieron Contacto Con extraterrestres Que tienen técnicas Para que La cabeza Sea Como la de los extraterrestres Van envolviendo Al niño ¿Cómo? Los jíbaros Y esas cosas Lo reducían Reducían la cabeza Pero digo Hay otros que Es el mismo método Exactamente Por eso No me equivoco tanto Pero esos reducían Después de muerte No te dejan hablar De los extraterrestres ¿Qué? Que no te dejan hablar De los extraterrestres No te dejan hablar De los otros Verás Dale De los extras Bien Es el truníbrido Lo conocí en Estados Unidos No hay cada color En un viaje a Buenos Aires Que estuve en Estados Unidos Tenía el pelo así Yo me acerqué Porque tenía el pelo de cobre Lo que pasa con los híbridos Que ven hace más de 6.000 años En la tierra En forma de terrarios De los híbridos Se sacó el asunto De los inmortales Las películas De los inmortales Que ahí sacó De los híbridos Porque los híbridos Tienen un problema Que no se puede enamorar De nosotros Porque no nos quieren ver morir Por eso tienen distancia De los humanos Si se enamoran No Si se enamoran Ven morir el amante Entonces Que era un problema Que en la película De los inmortales Aparece Como el tío Tiene 600 años Y la novia Tiene 34 Y se va a morir Hasta que Bueno Y después Lo de Marte Es que ustedes No se rinden A las evidencias No Es brutal Marte Tiene fracturas En la Tierra Algunas De la doble dimensión Del cañón Del Colorado Que no ¿No es cierto? Del doble Que están estudiando Esas fracturas De la Tierra Hace 30 40 años Bien Con satélites Entonces Han llegado A la conclusión De que ningún Hecho natural Puede producir Esas fracturas Ningún hecho natural Por lo tanto Suponen que Marte Ha sido atacado Y que La humanidad De Marte Fue Destruida Totalmente ¿Por qué Dicen que hay humanos? ¿Por qué dicen Que hubo humanos? Porque encontraron Estatuas Representando hombres Y encontraron Hasta un féretro Un sarcófago Bueno Bueno Ahora Resulta que hay gente De dinero Y muy interesante Que quiere devolverle A Marte Lo que Marte Hizo por la Tierra Marte Los habitantes De Marte Yo sé que ustedes Se ríen ¿Qué pasa el ríen? El boludo No cree Un día Lo voy a agarrar La noche Con un extraterrestre Y yo me voy a agarrar Para saber Lo que le va a pasar Quieren devolverle A Marte Porque ellos Suponen Que los humanos De Marte Ambientaron la Tierra Para que pudiera haber vida ¿No? Entonces Ahora hay humanos Que quieren Removerar a Marte Porque resulta Que no es un país Totalmente seco Tiene agua subterránea Quiere decir Que ya hay vida ¿No? Si hay agua subterránea Hay vida Vida Un gusanito Pusieron ahí En una sonda Para ver si podía Vivir en Marte Puede que haya más Silví dice Es la película de moda ¿Qué cosa? ¿Cuál? Y antes dijo A mí me encanta Putin Los Men in Black Cuatro Men in Black cuatro ¿Cuál es la película de moda? Sí, se estrena en junio ¿Cuál es la película de moda? Men in Black cuatro Bueno, dice Bueno, dice La serie ¿No? Porque sería interesante La serie La cuarta Sí Una película de moda Son películas encantadoras Bueno, ¿Usted va a firmar Algún libro o no? ¿O se va a quedar ahí Como un extraterrestre Sin bolígrafo ni nada ¿Quién es bolígrafo? Ah, claro Fuera del planeta Hay que tenerlo todo previsto Claro No creemos Haciendo preguntas a Melaza De lo que se dice Pero Melaza Escucha Y A ver Que la película de moda Es que lo que se dice 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 De todos los futuros Presidenciales de España ¿De dónde dirías que son? ¿De qué planeta? Es que lo que se dice Porque son todos Unos puntos extraterrestres A ver Unas terrestres Estratísticas No, no Pero ¿De dónde sería? Mira, te digo una cosa Jodan Que si ganan Ciudadanos y el PP No, eso es mío La cola está aquí Todos sus derechos Hace 5 años La cola está por ahí Todos los derechos Que consiguen 120 años Los pierden 5 años Sí, de acuerdo